Música Lunes 24 de abril, caramba ya iba a decir de diciembre en este su programa a pedir de boca mis queridos televidentes que rico estar aquí nuevamente con todos ustedes me encanta saludarlos, me encanta estar aquí conectadita para poder llevarles alegría gourmet a todos sus hogares precisamente para que ustedes tomen papel y lápiz y empiecen a escuchar esas recetas y a preparar porque no esas recetas que desde enlace televisión por supuesto desde el programa a pedir de boca traemos todos los días del lunes a viernes con repetición sábados y domingos a la misma hora en el mismo horario por supuesto para que ustedes en casa las practiquen, las realicen o mejoren esos truquitos de cocina que quizás ya llevaban en proceso pero no habían logrado finalizar y culminar de la mejor manera con la mejor técnica por lo tanto yo me voy a ir precisamente no a saludar a mi compañero Sergio sino a mandarles el recetario de hoy lunes en nuestro programa para que ustedes puedan mirar tomar papel y lápiz y observar cuál es la receta del día de hoy vinemos a ver crocantes de arroz con maíz tierno y cóctel de camarones ingredientes 100 gramos de camarón 50 gramos de salsa rosada mezclada con cebolla y cilantro al gusto 150 gramos de arroz 2 huevos 50 gramos de queso parmesano maíz bueno ahí estaba el recetario del día de hoy queridos televidentes y ahora sí pico para mi querido Sergio caramba yo estoy bendiga porque nunca faltan mis picos yo estoy bendiga a todos los televidentes ¿cómo te fue este fin de semana? bien bien Rochi bendecido por el señor y bien Victoria mi vida póngale serio también vamos a empezar esta semana con recetas sencillas ya lo mostraron en el recetario vamos a hacer unos crocantes o croquetas de arroz con maíz tierno con un cóctel de camarones para aprovechar lo que nos queda del día anterior el arroz y los ingredientes que tenemos en la cena si yo llego a salir en estado de gestación en este periodo del 2017 la culpa va a ser de los chefs buen marisco, buen camarón últimamente me tienen con mucho marisco con mucho camaroncito y ese es rico y me encanta caramba la idea es que nuestro restaurante es 100% pescado marisco obviamente también carne, pollo, pescado, arroces, pastas pero eso es como el tradicional perdón, te interrumpo eso es como el tradicional que siempre la gente sabe que encuentra en todo restaurante para los pescados que vayan viendo como la variedad si, si, los pescados son el fuerte nosotros obviamente nuestras carnes, nuestros pollos, nuestros arroces y pastas también son un poquito diferentes a lo normal en todo restaurante bueno entonces son recetas propias, montajes diferentes dale pues entonces vamos a ver bueno Rochi, a ver primero vamos a sacar por acá una sartencita vale tengo ya una porción de camarones preparada en el cóctel ya las amas de casa saben que son las amas de casa saben que son mezclados con salsa gold salsa rosada a base de cebollita sí cilantro y cuál es la idea de cocinar otra porción otra pequeña porción acá prendemos la estufa y mientras tú terminas de acotejar como dice mi esposo en casa un besito para mi rey y mi princesa que nos están viendo a esta hora de la mañana por enlace de televisión mientras tú terminas de hacerlo pues entonces yo quiero invitar a todos mis queridos televidentes para que se vayan y compren sus productos todo lo que tenga que ver relacionado con su cocina para el hogar lo pueden encontrar precisamente en su distribuidora La Paz recuerden que este 29 y 30 de abril se encuentran con el 10% de descuento en toda la canasta familiar para que ustedes vayan y se echen la horradita de bolsillo caramba porque el 10% se vino con distribuidora La Paz claro Rochi, distribuidora La Paz acá vamos a hacer una pequeña mezcla de arroz con maíz tierno vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una pausa chiquitica de entrada pero no se despeden queridos televidentes porque ya vamos a ver cómo es que nos queda nuestra receta de hoy ya regresamos la mejor publicidad para tu negocio tenemos la solución pauta de alto impacto digital publicity la evolución de la publicidad sala de belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad también encuentras filtros purificadores de agua visítanos en la calle 49 número 2122 y 2126 casamuebles galería para tocarlo mejor visítanos en la calle 49 número 2079 teléfono 620-1962 Barranca Bermeja los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones JIRED ubicados en la plaza de mercado central local 30 Música 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 Crocantes de arroz con maíz tierno y coctel de camarones Ingredientes Ingredientes 100 gramos de camarón 50 gramos de salsa rosada mezclada con cebolla y cilantro al gusto 150 gramos de arroz 2 huevos 50 gramos de queso parmesano Maíz Música 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 Esto es a pedir de boca y bueno ya estamos aquí de regreso para poder ahora sí preparar nuestra receta Claro Rochino, mira acá vamos a mezclar lo que es maíz tierno con arroz Ajá Ya el arroz es el aprovechamiento que nos haya quedado del almuerzo del día anterior Es muy fácil, va a ser como cuando en la casa Bueno, reutilizamos, ¿no? Sí Nuestras seguidoras hacen unas friticas fritas de harina de trigo Ajá Entonces vean, acá tenemos mezclado maíz tierno Y arroz Con el arroz Y acá vamos a partirle un huevo Ok Con una unidad basta Ajá Mezclamos Acá ya tenemos sartén previamente Calentado Con un poquito de aceite Y tomando temperatura Mira, esto se va a mezclar Va a quedar muy Compacto ¿Cuál es la idea? De adicionarles sabores diferentes, ¿no? Igual el arroz ya tiene su sabor Acá vamos a adicionar un poquitico de queso parmesano Ok Para que tome sabor Y un poquito más de sal Y mezclamos con un poquito de crema de leche Para que dé más cremosidad O sea que aquí en este primer paso tenemos El arroz ya cocidito Como cuando usted lo hace en su casa listo para comérselo Sí El maíz tierno Quesito rallado Parmesano Parmesano ¿Y qué fue lo otro que le agregaste? Crema de leche Crema de leche Que si no tienen queso parmesano Rallan un queso tipo mozzarella Un queso de doble crema Del que tengan en la casa para los sándwiches Ajá Ya acá no voy a adicionar De pronto voy a adicionar un poquito de pimienta Algún Una hierba para aromatizar Pero acá ya la sal es más que suficiente Puesto que el arroz ya tiene su preparación Y ya tiene su sabor Y listo El maíz pues la idea es que se sienta el dulzor del maíz Y el queso parmesano aporta más salecita Más sabor Entonces vean así debe quedar Y la idea es coger cucharaditas Pues acá tenemos el sartén ya Prigamente calentadito Sí Acá por este lado tenemos los camarones Ya van tomando temperatura Recuerden que manejamos un camarón crudo Ok Entonces acá Ah lo vamos a hacer es por los pedacitos Sí Sí claro La idea es que queden croqueticas Esto es como una entrada Como un pasabocas Una reunión familiar o algo Y ahí toman temperatura Cogen consistencia Cogen dorado Y se voltean Chévere me encanta Mira porque aparte de todo es Es como tú lo decías Le sirve uno de pasapalito Para cualquier actividad Cualquier festividad Que tenga uno en la casa Claro La piñata de los niños Que el cumpleaños del esposo La sorpresa para la esposa En fin Pasapalito es pasaboca Eh sí Pasaboca sí Sí, 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 sí Y ahí Entonces dejamos que tomen consistencia Cuando estén fuertes Lo que hacemos es voltearlas Ok Ya tenemos acá el camarón Que está cogiendo temperatura Coge su color rosadito Y lo mezclamos Lo adicionamos en la mezcla Que ya tenemos previamente Del cóctel Del cóctel Listo Este va quedando ahí Va tomando forma Mira que se pueden ya mover Empezar a mover La idea es que no se peguen Que queden redondas Que si no quedan Exactas o perfectas En su forma Circunferencia Eh no importa Que queden Dijo como un mapa La idea es que queden crocantes Que queden diferentes Ven acá A esta toda le faltó Un poquitico Bueno A mi temperatura El queso parmesano Les ayuda a dorar Y a coger como con textura ¿No? Sí, claro Es lo que los une Con la mezcla de huevo Y la crema de leche Acá Vamos a revisar El camarón Que ya Ya están Mira Ya cogen su color Rosaditos Sí Entonces ya los vamos A escurrir por acá Y los dejamos En agua fría Siempre después De que sacamos Una preparación Rochi Televidente Es recomendable Que salga De la calor Y de una vez Agua fría Que haga un choque Término ¿Pero este con qué fin? Para evitar La cocción prolongada El choque térmico De caliente a frío Lo que va a hacer Es que si son vegetales Queden crocantes Y queden con un color Muy agradable Si los dejamos Después de que Cocinamos una alberja O una bichuela Con la calor Que quedan Después de que Les ocurra el agua Sigue la cocción Entonces se van a marchitar Y la fibra Y la fibra Se va a perder Ok Perfecto Me encanta Entonces Cómo está quedando La receta Del día de hoy Algo sencillito Caramba Y empiezan a saltearse Sí, claro Como lleva maíz tierno Y si la temperatura Los coge directamente Es como si estuvieran Haciendo unas crispeticas Y quedan como especie Bueno, unas tortillitas Es como la forma Que van adquiriendo Sí, como unas fríticas Si ya lo quieren En una presentación Muy perfecta Con los aros Con los moldes Que tenemos en la cocina Uno puede sacar el molde Como esto va a quedar Un poquito Pues como el mapa Como lo dije Lo puede sacar Con un molde Y quedan perfectas Si lo quieren Cuadrado Redondo Triangular Ya dependiendo El molde Que tengamos En la cocina O en casa En este caso Nuestras televidentes Bueno, ¿y sabes yo Que quiero sacar? A mi familia A ir a comer comidas rápidas Pero quisiera Que nos invitaras Que fuera a donde A ver Comidas rápidas Buenas comidas rápidas Acá en la ciudad De Barranca Obviamente en zona rápida Es algo diferente Salsas diferentes Preparaciones diferentes Como siempre lo he dicho Una forma diferente De disfrutar Y de comer Las comidas que te gustan Sí, señor Así que ya saben Ustedes queridos televidentes Yo siempre tengo Dos recomendados Intercalados Para ir a comer ricas Y deliciosas comidas rápidas Y lo pueden hacer Precisamente En zona rápida Atendido aquí Por mi querido Sergio Pero también Por su equipo De trabajo Y su esposa Que están ahí Siempre dispuestos Para atender A toda La clientela Una buena comida Y un excelente servicio Ya ustedes Como comensales Y clientes Ponen el ambiente Sí, señor Sí, señor Bueno Ya vi que están Entonces comiendo Contestula doradita Y ahora sí Parecen unas tortillitas Se pueden voltear Otra vez Que cojan más color Cuantas veces queramos La idea es que no se quemen Ahí que queden Con un color agradable Con un color doradito Ok, mientras tanto Entonces Nos vamos a hacer Un corte en comerciales Pausa Queridos televidentes Pero recuerden Que esto es A pedir de boca Ya regresamos Únete a las marcas Que hacen parte De la evolución De la publicidad Solo faltas tú Digital publicity Déjate sorprender En la sala de belleza Prince Disfruta de diseños Exclusivos De uñas Con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61 Número 1936 Barrio El Parnaso Casamuebles Galería Para tu hogar lo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620 1962 Barranca Bermeja Los utensilios Para la cocina Y el hogar Los puedes encontrar A muy buen precio Y calidad En representaciones Y distribuciones JIRED Ubicados en la Plaza de Mercado Central Local 30 En Distribuidor a La Paz Este 29 y 30 de abril 10% de descuento En todo el supermercado Y para todas las líneas Del hogar Distribuidor a La Paz Donde es fácil mercar Aplica condiciones y restricciones Hola Ver enlace televisión Desde su celular Ahora es más sencillo Lo primero que tienen que hacer Es descargar la aplicación Luego La abren Dan clic En señal en vivo Y listo Ahora usted está más conectado Con lo mejor de su casa Enlace televisión Más cerca de ti La Santa Misa Véala en directo Todos los domingos De 10 a 11 de la mañana Solo por Enlace Televisión Más cerca de ti Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo Allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace televisión Bueno continuamos En A Pedir de Boca Caramba Y hoy tendremos una receta Así rápidamente Acompañada de mucha manualidad De mucha artesanía Y por lo tanto Tengo el gusto De presentarles A la querida Anabel Más conocida como Anabel Country Bienvenida mi vida Pico por aquí ¿Cómo amaneces? Bien, muy bien Ahí corriendo Pero bueno Bueno, gloria a Dios Porque estás aquí Gracias primero que todo Por la invitación Y muchas gracias A todos nuestros televidentes De Barranca Bermeja Que son unos fieles seguidores De nuestro programa El Mundo Mágico de Anabel Oh, perfecto Me encanta muchísimo Porque yo sé que eres Muy reconocida precisamente Por tus manualidades Por vivir en este mundo country Que le da mucha vida y color A muchos hogares Por supuesto también Aquí en Barranca Bermeja Claro Y aparte de darle vida y color Es una forma de tener ingresos A las familias A las mamás Que no pueden salir a trabajar Debido a sus hijos A los oficios en casa Entonces ella Seguían por medio del programa Seguían para las manualidades Y así mucha gente Se ayuda en su hogar Bueno, ¿cuánto tiempo llevas Realizando manualidades? Bueno, yo llevo Realizando manualidades 22 años Uy, vale ya Toda una vida Sí, yo creo que yo tenía Cuatro añitos Cuando ella empezó Con su proceso de formación Sí señora Bueno, empezamos A una edad muy temprana Pues como cosas de la vida Llegamos a Cabo Caramanga Y de ahí iniciamos Entonces hemos estado por fuera También hemos estado En España En Sevilla Y en Carmona Y así hemos ido viajando Por diferentes sitios Ok, perfecto Bueno, tú traes una sorpresa Para todos los televidentes Que están conectaditos Sergio, así que póngase allí Y mándele la señal de ojo A la esposa Porque resulta Le gusta mucho eso Sí, sí Le gustan las manualidades Pero vamos a ver Que tú traes sorpresas Para los televidentes Claro que sí Bueno, primero que todo Me comentaba que a partir de Bueno, las rifas Empecemos por eso Sí, por el sorteo Lo más bueno Todas las personas Que se comuniquen Al número de celular O al fanpage De acá Que aparece en pantalla Y mira lo que tenemos por allá A ver si nos hacen Un planito por aquí Con estos cuadritos Cuadro de Mickey Cuadro de Mickey De Minnie Y este es una cajita de cofre Muy linda Con una mariposa Y esta para las señoras Que estoy por aquí Destapándola Mira Ok Es una negrita En arte quiteño Y con la parte de fondos Que tiene de mar Con óleo Y está trabajado Con un poco de pintura acrílica Y con unos relieves Por supuesto Bueno, perfecto Entonces vamos a sortear Precisamente A ver si mi querida Isa Me repite Vamos a sortear entonces Estas manualidades En el transcurso de la semana Si es así la cuestión ¿Verdad? Si Y hoy Precisamente hoy Vamos a rifar entonces Un taller ¿El taller? Un taller No, vamos a tener Un taller gratuito Para el fin Ah, ok Bueno, ya les van diciendo Que día lo vamos a ubicar El taller incluye materiales Totalmente gratis Para las 10 primeras personas Que se inscriban A través del fanpage Creo que es Sí, señor Y el celular de Isa Voy a estar acá en Barranca Muy pronto Dictando el taller Y ya les daré la sorpresa Recuerden que voy publicando Las manualidades Porque voy a traer Tres estilos de manualidades Para que no tengan Todas que hacer lo mismo Ópale, qué chévere Entonces miren Las personas que se quieran Inscribir Lo pueden hacer Precisamente a través De el whatsapp 318-527-3572 Se los repito nuevamente 318-527-3572 Pero ¿Qué tienen que escribir? Tienen que escribir Precisamente el hashtag Yo veo a pedir de boca Y hashtag Yo quiero taller De manualidades De las madres Así que Ya saben ustedes A comunicarse precisamente Con nuestro whatsapp Para que puedan Por supuesto Estar ahí conectaditas Y ser por supuesto Una de las 10 acreedoras Bueno primero que todo Hay que tener en cuenta Que no solamente Va a ser ese taller Sí claro Hay otros talleres Más como por ejemplo Por ejemplo Como yo voy a viajar Muy pronto fuera Entonces voy a venir Muy seguido a Barranca Para regalarles Los siguientes talleres Recuerden que viene La temporada Navidad Halloween Amor y amistad Día de la madre Entonces voy a dar Un total de 5 talleres En Barranca Entonces tienen que estar Siguiendo el programa Ajá A pedir de boca Muy pendientes Y allí van a inscribirse En Precisamente En nuestra fanpage De Facebook A pedir de boca Pero también En el whatsapp Que les acabamos De mencionar A ver si lo repito Por aquí Es el 315 527 3572 Con el hashtag Yo veo A pedir de boca Yo quiero Taller mes De las madres Para que ustedes puedan Por supuesto Participar ahí 318 527 3572 Recuerden es el whatsapp Al que ustedes se deben inscribir Porque las personas Debemos tener un arte Anabel Bueno primero que todo El arte es una manera De expresar lo que nosotros Sentimos Lo que tenemos dentro Bueno primero Segundo Bueno el arte Es una manera De despejar la mente Porque cuando tenemos problemas O tenemos muchas cosas Que eso hoy en día Es lo típico Está uno lleno de cargas De estrés Entonces la manualidad Es una manera De uno liberar Y tener la mente ocupada Para los niños Muy importante Que ellos hoy en día Se han pegado muchísimo A la parte de la tecnología Y ya se olvidaron De mamá Papá No comparten en familia Entonces la manualidad Para los niños Es muy importante Nosotros tenemos talleres especiales Para niños Donde trabajamos Las épocas de vacaciones Oh que chévere Yo hace mucho tiempo Venía acá a Barranca Muy seguido Trabajaba con la cárcel De acá de Barranca Con Crescentro La parte de Ecopetrol Y varias Entonces ahí Vamos a estar de nuevo Acá en Barranca Y por supuesto Vamos a mirar Uno de los barrios Pues que más necesitados No sé Los que más se inscriban De pronto del barrio Del barrio Vamos a dictar Un curso de manualidades Donde vamos a tener Una muñeca navideña Y de nuevo Les repito Totalmente gratis No tienen que poner Nada Más materiales Porque la muñeca Es así de grande Que chévere Prácticamente Que del tamaño Y los muñecos Que podemos observar aquí En pantalla Pero yo no te quiero preguntar Más nada Ana Belén Y yo quiero más bien Que te me relajes Precisamente porque En el comer está la vida Lo digo yo aquí En el programa Todos los días Así que cruzateme para acá Para que tú puedas Observar Acá tenemos nuestros crocantes Ya moldeados Como le dije A las televidentes Bueno recordemosle A Ana Belén Que estábamos haciendo Hoy en el programa Estamos haciendo Unos crocantes De arroz Con maíz tierno Aderezados Con un cóctel De camarones Entonces Que hicimos Una mezcla sencilla De arroz Con maíz tierno Le adicionamos Un poquito De queso parmesano Y crema de leche Y un huevo Entonces Eso va a quedar Como una masita Algo muy homogéneo Y la idea Es hacer tortillas Se hacen tortillas Acá ya los moldeamos Vieron que están Un poquito Más parejos Ajá Y es montar Montar y decorar Con la misma salsa Bueno y eso En qué evento Lo podemos dar En algún evento Sí claro Esto como dijo Rochi Como dijo Rochi Pasa palito O alguna entrada Lo podemos hacer Más grande De diferentes Tamaños y figuras Formas Y hacerlo Con lo que queramos Con el de camarones Si lo queremos adicionar Con un ceviche De camarones Con champiñones Con una salsa De queso Con queso fundido Con todo va Así que vengo muy seguido Si me reciben Y el complemento Perfecto Comida y arte Y arte Para las amas de casa En si el preparar Cocinar Es un arte Es un arte Les digo a las señoras Que hasta atender Una cama Es un arte Porque si uno No sabe atender Una cama Sí Eso sí es verdad Eso es muy cierto De todas formas Pues bueno Ya saben ustedes Queridos celebrantes Que de esta forma Queda nuestra receta Del día Hoy como la pueden observar En pantalla Rica Rápida Súper práctica Aparte de todo Que no lleva mucho costo Y lo pueden ustedes Por supuesto Utilizar en casa Así que ya saben Anabel Y de verdad Que muchísimas gracias Por habernos colaborado Por haber estado Con nosotros El día de hoy Aquí era pedir de boca Gracias a ustedes Por invitarme Por venirme acá Y espero que no sea La primera ni última vez ¿No? No, claro que sí Ya saben ustedes Queridos celebrantes A inscribirse a través De nuestro WhatsApp Porque durante el transcurso De esta semana Vamos a estar rifando Precisamente esos cupos Para esos talleres Y por supuesto También para La rifa De los obsequios De los obsequios Que están muy lindos Que están lindos Mire, yo tengo una hija De cuatro años De una vela Y estoy que me los llevo Para mi casa De todas formas Ya saben Mis queridos televidentes Sergis Despídete Bueno Dios los bendiga Televidentes Allá en casa Que aprovecho la receta Y los esperamos mañana Diez y media Como siempre En A Pedir de Boca Y recuerden visitar También la página De Anabel Anabel Country Y en la parte de YouTube El Mundo Mágico de Anabel Sí señor Mañana nuevamente Diez y media En Punto Queridos televidentes Una cita por enlace Televisión En esto que se llama A Pedir de Boca Chao, chao